Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Sims. En el día de hoy les traigo dos packs de contenido personalizado con objetos para complementar toda la estapa de estudiante de nuestros Sims, tanto la de la universidad como la del colegio. Les juro que este video lo empecé a preparar mucho antes de que se anunciara el nuevo pack de escuela secundaria, así que vino perfecto. El primer pack se llama University Life y entre los objetos podemos encontrar principalmente con versiones de objetos que existían en los Sims 2 y en los Sims 3 universitarios. Entre las cosas que trae podemos encontrar estas láminas informativas como para que nuestros Sims puedan dar lecciones, un televisor bastante antiguo de estos típicos que suele haber en las escuelas secundarias, un nuevo pizarrón con varios diseños diferentes, una pequeña mesita plegable y un montón de libros. También trae esta mesa con pancartas y pequeños objetos que creo que era del pack de los Sims 3 universitarios. Nuevamente la mesita plegable pero esta vez con un diseño que tiene la cara de la mascota de una de las universidades de los Sims 4. Este canasto con banderines, folletos y la mascota de la universidad. Muchas pancartas de pared con diferentes símbolos de las universidades tanto de los Sims 3 como de los Sims 4. Y también trae algunos objetos que podemos usar para decorar el espacio de trabajo de nuestros Sims, nuestros estudios o nuestras habitaciones. Trae este cajón decorativo con unos vinilos dentro. Un nuevo tocadiscos. Una nueva mesa para televisión con muchos pequeños detalles decorativos que tienen ahí un aire medio adolescente. Una pequeña escultura también de una de las mascotas de la universidad. Unos aerosoles también decorativos con unas láminas que tienen diferentes pinturas. La mesita plegable que ya te mostré también viene con una versión que está toda manchada de pintura como para poner en los estudios nuestros Sims artistas. También trae un par de botes de pinturas, pinceles y paletas. Y una bolsita llena de aerosoles. También trae un nuevo escritorio. Una nueva silla de escritorio. El peluche de la mascotita de la universidad. Pequeñas herramientas de oficina decorativas. Y un tarrito con pintura y pinceles. Por último también trae esta mochila decorativa. Y este cesto de basura con forma de aro de básquet. Un pack súper lindo que podemos usarlo en un ambiente universitario o en cualquiera de nuestras casas de nuestros Sims adolescentes. Y que a aquellos que jugaron en los Sims 3 o a los Sims 2 los va a llenar de nostalgia por estos objetos que convirtieron de esas versiones a la actual. El segundo pack se llama Time to Study. Y este sí trae objetos para crear nuestra propia aula de primaria o secundaria. Entre las cosas que trae podemos encontrar un pizarrón para colgar en la pared. Estas pancartas con letras que podrían, no sé, simbolizar el abecedario de los Sims. Una pequeña alarma contra incendios decorativa. Un reloj de pared. Casilleros. Un esqueleto humano para usar en nuestras clases de anatomía. Una pequeña mesita con el diseño de un globo terráqueo. Una nueva radio. Y en cuanto a superficies trae un escritorio como para el profesor. Unos pupitres medianos. Y otros individuales. Obviamente en conjunto con todos estos pupitres también vienen las sillas para la escuela. También viene el maletín decorativo del profesor. Y unos cuantos libros. Pero esto no termina ahí porque este pack también trae como para armar una especie de biblioteca. Tenemos una biblioteca más ancha y otra más angosta. Tenemos también un nuevo escritorio con una nueva silla a juego. Y unos sillones individuales también del mismo estilo. Por último en cuanto a pequeños objetos decorativos tenemos esta especie de cubo Rubik. Pero en vez de ser un cubo es una pelota. Y este otro cubo como de madera. Ambos decorativos. Un pack precioso ideal para ya empezar a planificar nuestros colegios. Para usarlos con el nuevo pack de expansión. O bien para aquellos que estén un poco impacientes. Y ya quieran vivir una experiencia parecida a la del colegio. Y bueno eso fue todo por hoy. Si se quedaron con ganas de cubrir más contenido personalizado. Pueden pasarse por mi canal. Acá les dejo una lista de reproducción con un montón de videos sobre eso. Recuerden que los links para descargar estos packs están en la cajita de descripción. Y en un comentario destacado. Y nosotros nos vemos en un próximo video.